Vamos, vamos todos, vamos a cantar Vamos, vamos todos, vamos a cantar Vamos, vamos todos, vamos a cantar Es fácil, ¿verdad? Y es por ti, lo podemos aprender hoy en la mañana todos Vamos, vamos todos, vamos a cantar Con gozo en el alma al Padre Celestial Que nos dio su Hijo vida eterna Vamos, vamos todos, vamos a cantar Vamos, vamos todos, vamos a cantar Pero vamos, vamos todos, vamos a cantar Con gozo en el alma al Padre Celestial Que nos dio su Hijo vida eterna Vamos, vamos todos, vamos a cantar Vamos, vamos todos, vamos a cantar Amén, muy bien Se lo prendieron